Más de 6.600 migrantes murieron en 2023 intentando llegar a las costas españolas. Esto supone un incremento del 177%. Así se desprende el informe de monitoreo derecho a la vida de 2023 elaborado por la organización Caminando Fronteras. Además señala que un total de 84 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo. Un total de 6.618 personas migrantes fallecieron en el 2023 intentando llegar a las costas españolas. La mayoría de ellas 6.700 en la ruta canaria. Esto supone un incremento del 177% con respecto al año pasado cuando se registraron 2.390 muertes. El 2023 se convierte así en el año más mortífero desde que se tienen registros. Así se desprende del informe monitoreo derecho a la vida 2023 elaborado por la organización Caminando Fronteras que analiza las diferentes rutas migratorias de la frontera occidental euroafricana, frontera marítima y terrestre situada entre el Estado español y la franja costera del sur de Senegal, la Stargelia. El informe refleja que de las 6.618 personas migrantes fallecidas, 363 eran mujeres y 384 niños y niñas. Además señala que un total de 84 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo. Además ha achacado este incremento de la mortalidad a las políticas de control migratorio en las que según el informe se prioriza el control de fronteras sobre el derecho a la vida y al hecho de que se ha establecido la omisión del deber de socorro como una práctica.